Hey, 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 hey Como este fuego que se apagara por mi corazón mis ceritas Así en penumbras mi amor quebrara si ni siquiera me sientas unida No quiero a nadie que ocupe el lugar porque ella es mi querida Sola mi alma no quiere quedar porque no sabe llorar El último día te daré mi vida, yo me quedaré con tu mirar Que nunca jamás podré olvidar Tu linda carita, tu dulce bobita Tus ojos de cielo me hacen soñar Te voy a extrañar, te puedo jurar, mi amor será eterno como el mar Te voy a extrañar, en mi soledad yo esperaré volverte a amar Te voy a extrañar, te puedo jurar, mi amor será eterno como el mar Te voy a extrañar, en mi soledad yo esperaré volverte a amar Como este fuego que se apagará con mi corazón mis heridas Así en mis penumbras mi amor quedará sin luz que presenta mi vida No quiero a nadie que ocupe el lugar porque ella es mi querida Sola mi alma no quiere quedar porque no sabe llorar En el último día me daré mi vida Yo me quedaré con tu mirada que nunca jamás podré olvidar Tu linda carita Tu dulce boquita Tus ojos de cielo me hacen soñar Te voy a trañar, te puedo jurar, mi amor será eterno como el mar Te voy a trañar y en mi soledad yo esperaré volverte a amar Te voy a trañar, te puedo jurar, mi amor será eterno como el mar Te voy a trañar y en mi soledad yo esperaré volverte a amar DJ Lucas Garnica Te voy a trañar, te puedo jurar, mi amor será eterno como el mar Te voy a trañar, te voy a trañar, te voy a trañar